El pasado 10 de mayo en el Liceo Aeropuerto Jerusalén, en Pérez Celedón, se tuvo la celebración del Día de Jerusalén como parte de la identidad del Centro Educativo. Para esa ocasión no se pudo contar con la presencia del embajador de Israel en Costa Rica, Oren Bar-El, sino que se tuvo su presencia este 1 de junio en una visita rápida al Centro Educativo, con el fin de mostrar el trabajo que hacen y el porqué del nombre. Así lo indicó Henry Navarro, director de esa institución. Contamos con la visita del señor embajador de Israel, don Oren Bar-El, quien tuvo la amabilidad de venir a nuestro liceo para compartir un rato, un primer contacto que hemos querido establecer entre la embajada de Israel y el Liceo Jerusalén. La visita se debe a una invitación que se les envió con motivo de la celebración del Día de Jerusalén, pero ellos al no poder, en la fecha que nosotros teníamos, que era el 10 de mayo, entonces acordamos que aprovecharíamos una gira que él tenía aquí por el cantón hoy, específicamente a Platanares, para pasar al liceo y compartir un ratito. En la corta visita se aprovechó para conocer sobre la visión que tiene Israel y el apoyo en alta tecnología. La visita consistió en una breve estancia, 30 minutos, llegó a las 12 y se retiró a las 12 y media. Ahí compartimos un rato algunas experiencias sobre la visión que tiene Israel como país muy desarrollado, para colaborar también con el desarrollo de Costa Rica. Entonces él estuvo exponiendo algunas ideas que están trabajando, sobre todo en el campo de la alta tecnología para el servicio de la agricultura. Y también a nivel del centro educativo, lo que analizamos fue, bueno, que primero es el primer contacto, primer acercamiento, a raíz del nombre que tiene el liceo, que es Jerusalén, la capital de Israel, ciudad famosa, milenaria y ciudad santa, donde conviven específicamente las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Por lo que se busca establecer vínculos entre la embajada y el liceo. Entonces este primer encuentro busca establecer vínculos de comunicación y amistad entre la embajada de Israel, que representa al estado de Israel, y el liceo Jerusalén. Queremos con ello también plantear algunas iniciativas de parte del liceo. Entonces tenemos programado una gira en el mes de agosto al museo israelí. Ahí probablemente ya le llevaremos nuestra carta de peticiones, que ellos mismos nos solicitaron, para ir haciendo un pequeño enlace, una pequeña comunicación, y fundamentalmente que logremos mantener esa relación por todos los años que se pueda crear esa tradición de celebrar el día de Jerusalén, el 10 de mayo, y a la vez mantener comunicación con el estado de Israel a través de su embajada. En el centro educativo esperan tener más acercamientos con la embajada de Israel.